¿De qué escuela vienen? Mi nombre es Yasmín Soto Álvarez y venimos del Instituto Cambridge. ¿Qué actividad hicieron para recolectar todas esas tapas? Mire, nosotros cada jueves recolectamos el plástico y todos los niños le quitan las tapas a las botellas y las vamos recopilando. Pero aparte, tuvimos una semana intensiva de recopilar las tapas. Y entonces en una semana más lo que ya teníamos se juntó todo esto. Es una campaña permanente. Es una campaña permanente de reciclaje y de las tapitas también permanente, pero tuvimos una semana intensiva que nada más les pedimos tapitas para traer también. ¿Cómo ven este tipo de actividades, chavos? Muy bien. Muy bien, porque apoyamos a más personas que necesitan de nuestra ayuda. ¿Les gusta participar en esto? Sí, yo doné mi cabello para los niños con cáncer y me gusta recolectar tapas para los niños con cáncer. ¿Qué le hacen a las tapas? A las tapas tenemos una recicladora en convenio que viene por ellas. Se las llevan para volver a hacer material de reciclado. Estas las muelen, las procesan y hacen lo que son sillas, tablones, botes de basura, cajas de plástico. Y así quitamos estas tapas que podrían irse a la basura, las quitamos de la calle y apoyamos a los chicos con cáncer. Esta es una relación de ganar-ganar, no hay contaminación.